Ustedes van a ver cómo van las motos. ¡Vamos! Y seguimos metidos en el campo. Seguramente acá ustedes verán más cañadones, por supuesto, en cinco saltos. Yo les quiero agradecer de parte mía y de parte de Crossboard y de parte de Graciela Pérez Puel, sobre todo, a Lidia, la esposa de Hugo González, que fue su movilera. La llevó en la moto, iban las dos, así que la llevaba Graciela a distintos lugares para poder capturar imágenes. Y en más, una de estas imágenes es de Graciela Pérez Puel. Así que le queremos agradecer a Lidia, a sus hijas también. Bueno, y metidos ya en el campo, como te decía, estamos finalizando la parte de la mañana. Ustedes verán, hemos tenido imágenes a rolete, porque lo ameritaba el circuito. Estamos felices de haber estado aquí en cinco saltos, pero después voy a hablar más de este circuito. Ahora, me interesaría que me vayas diciendo cómo salieron, cómo clasificaron las categorías veterano, que son los más de 60. Los veteranos. El primer lugar fue para el número 62, Daniel Ruiz, con 49 minutos, 22 segundos de carrera. El segundo lugar fue para el número 60, Marcio López Llové, con 49 minutos, 24 segundos. Tercer lugar para Pedro Favrone, con 50 minutos, 36 segundos. Y cuarto lugar para Oscar Díaz, con 50 minutos, 31 segundos de carrera. Le vamos a pedir a la gente de APE que el próximo podio comencemos con los veteranos, para que se lleven todo el aplauso de todos, porque realmente es muy, pero muy meritorio lo que hacen. Vamos con la clasificación de los principiantes y el campeonato también. El primer lugar de esta quinta fecha fue para el piloto Mariano Franco, el 6.35, metió una hora, 22 minutos, 9 segundos de carrera. Segundo lugar para Axel Lara, tercer lugar para Emiliano Pupato, cuarto para Sebastián Pérez, quinto para Jorge Enríquez. Hasta el décimo lugar se ubican Nicolás Ramírez, Daniel Arriagada, Germán Gómez, Mauro Gret y Fernando Ramos. Ustedes verán ahí, han visto recién el campeonato, el cartel que decía Promo, porque hay diferentes circuitos, uno de Promo y otro para los de la tarde de Señor. Campeonato de la categoría principiante. Y hubo cambios en el líder del campeonato, ya que se ubica ahora en primer lugar Mariano Franco, robándole el lugar a Fernando Ramos. Mariano Franco ha sumado 87 puntos y segundo lugar para Fernando Ramos, ahora con 84 puntos. Estuvimos con la intendente de Cinco Saltos, Liliana Alvarado, gran apoyo de la municipalidad, y esto nos decía en una extensa nota que le hicimos el sábado de la mañana. Primero se va a llevar a cabo la prueba de enduro que hace muchísimos años que no se realizaba acá en Cinco Saltos, y segundo porque estamos dentro del año de los 100 años de nuestra ciudad. Estos 100 años, sabíamos que nos habían comentado que va a haber un festejo que arrancó en marzo y termina en noviembre, el 10 de noviembre, ¿verdad? Exactamente. La organización empezó en febrero de 2013, y realmente este año se han desarrollado a partir del mes de marzo actividades con rumbo a los 100 años que ya se cumplen el 10 de noviembre próximo de este año. Realmente con mucho trabajo, hemos optado por hacer mucho trabajo, presentar a la gente cada una de las cosas que se van haciendo y realizando a lo largo del tiempo, y bueno, cambiar, un cambio por Cinco Saltos fue de alguna manera el eslogan, y tenía que ver con un cambio hacia la gente, demostrar que estamos acá para servir a la gente, que la política es buena para servir a la gente. Así que bueno, ese ha sido de alguna manera como corolario de todo el accionar al que siempre estamos cada día de nuestra gestión poniendo todo. ¿Qué se está haciendo ahora y qué se va a inaugurar de aquí en más? Bueno, nosotros estamos haciendo un boulevard en la avenida San Lorenzo, el acceso principal de nuestra ciudad, un boulevard con luminarias, donde realmente queremos demostrar, digamos, la bienvenida a través de ese boulevard. Y sobre otro acceso, largamente postergado, que fue anunciado a través de muchos gobiernos que se iba a hacer esa obra, que es el asfalto del acceso Radonich, una calle Radonich, que ya estamos, en estos momentos, se está haciendo la obra de asfalto. ¿Qué lugar ocupa el deporte dentro de esta gestión? Es muy importante. Deporte y cultura, nosotros son dos subsecretarías que dependen de desarrollo humano, porque no entendemos el desarrollo humano o la acción social, sino a través de deporte y cultura. Eso es insoslayable. ¿Y cuál es la idea? Como vos bien decís, el deporte para nosotros es muy importante. De hecho, apoyamos permanentemente el deporte motor, los corredores locales, que son muchísimos. Hace poco se hizo el rally 100 años acá en Cinco Saltos, con la ayuda de la Asociación Volante General Roca, y se premió, se reconoció, perdón, a muchos corredores locales, alrededor de 32, entre los que corren y los que no corrían. Exactamente, como en el caso del Enduro también, hay muchísimos motociclistas locales que corren. Tenemos deportistas en distintas disciplinas, tanto atletismo, equipos de vole, o atletas de carreras individuales. Todos esos siempre estamos apoyando, torneos de vole, veteranos de fútbol, fútbol femenino. Es decir, realmente un despliegue bastante importante, hasta la escuela de taekwondo, que también tenemos a nivel nacional, la campeona a nivel nacional de taekwondo. O sea, realmente nos esmeramos muchísimo y apoyamos el deporte, porque entendemos que es la posibilidad de acercarnos a los jóvenes, de alejarlos del ocio y de las malas compañías, o que puedan caer en mal camino realmente. Y bueno, creo que ofrecerles la alternativa del empleo, de una tecnicatura, del deporte, de un taller cultural, es decir, si querés escribir, si querés cantar, si querés filmar, si querés correr, si querés saltar, tenga todas las alternativas. A los vecinos de Cinco Saltos y a todos los vecinos de todas las ciudades de la República Argentina, apoyar al deporte, trabajar por la inclusión, trabajar por la unidad. Creo que eso es lo que se impone, que es la forma de salvar a nuestros jóvenes, ocuparlos de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Creo que ese es el mensaje. Y bueno, desde Cinco Saltos, desde este humilde rincón de la Patagonia, llevar este mensaje, porque creo que, como dijo la Presidenta, tenemos que unirnos todos, es la única forma que vamos a poder salir adelante. Bueno, muchísimas gracias a la Intendente de Cinco Saltos, la doctora Liliana Alvarado, que, como dije antes, gran apoyo ha tenido este enduro, festejando también, formando parte de la fiesta, es 100 años de Cinco Saltos. Vamos con la categoría Master Promo, cómo fue la carrera y cómo es el campeonato. El primer lugar de esta fecha fue para Oscar Prochor, con una hora 30 minutos 35 segundos para dos vueltas de carrera, seguido de Marco Santana, Sergio Pavés, Iván Muñoz y Martín Vicentín hasta el quinto. Luego hasta el décimo, Fabián Franco, Cristian Rosales, Carlos Mora, Gustavo Consetti y George Jiménez. El campeonato sigue liderado por Martín Vicentín con 99 puntos y hubo cambios en el segundo y tercer lugar. Subió Oscar Prochor al segundo puesto, relegando a Gustavo Consetti al tercer lugar del campeonato. Se viene, se viene Prochor por el campeonato, el piloto de Puerto Madryn. Vamos con la categoría Master B. En la Master B el ganador fue José Mantica, con una hora 23 minutos 59 segundos de carrera. Segundo lugar para Nelson González, tercero Osvaldo Olmedo, cuarto Marcelo Chemín, quinto Miguel Ijurco. Hasta el décimo lugar se ubican David Puentes, Walter Grill, Daniel Córdoba, Ricardo Quiñegual y Mario Kalbizki. Campeonato de la categoría Master B. Sigue liderada por José Mantica, que suma 139 puntos. Segundo lugar Marcelo Chemín con 128, ambos se mantienen en estos lugares. Si hubo cambio en el tercer puesto, subió Nelson González, suma 105 unidades y relega al cuarto lugar a David Puentes, que suma 103 puntos hasta esta fecha. Y se viene González, Nelson que reapareció nuevamente y se viene. Bueno, muchachos, ustedes verán que nos hemos pasado, digamos, generalmente dividimos el programa de una hora de APE en dos medias horas, que una pertenece a la mañana y la otra media hora para la categoría de la tarde. En este caso nos pasamos porque hubo mucho material. ¿Qué quiere decir? Hemos decidido hacer lo que queda del programa con la categoría de la tarde, Señor, Master, Junior. Y el programa que viene, se vienen más imágenes de la tarde. Así que vamos a tener una hora casi y media de APE porque nos quedamos cortos con el tiempo, largos con las imágenes y ahí vamos. Buena, buena, muy buena, muy buena. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue.